muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a probar hoy ghostwire tokyo que ya os traje el preludio de bethesda creo que está creo que está exclusivo para playstation y pc y vamos a probarlo viene de mundo abierto en fin tengo ganitas de darle probablemente el vídeo lo van a ver tres personas porque bethesda ha dado o mejor dicho son y no sé si la verdad o playstation ha dado dos mil copias pero pero bueno los pequeños dan por culo y ya está esto es así este mundo es así somos pequeños nos dan nos dan por culo y ya está modo calidad modo rendimiento modo calidad vamos al lío nueva partida disfrutar de la atmósfera y la historia del juego modo fácil no nos va a suponer nada hacer los modos difícil en principio no vamos a ir a por el platino vamos a ver como siempre vamos a ver los primeros pasos el tutorial las primeras impresiones vamos a ver qué tal y bueno lo quiero traer entero al canal vale pero este primer vídeo como siempre con mi cara y toda la historia es un espíritu es un espíritu que se mete dentro de un cuerpo vamos a ver Está muy bien hecho Está muy bien hecho Chaval Está muy bien 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 Qué bueno la temática japonesa, eh, tío Está muy bien 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 Está muy bien, tío 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 Vale, tío, 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 tío Vale, tío, 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 tío Vale, tío, 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 tío parece que el juego tiene casi 500 y pico de coleccionables lo que no sé si son relevantes para el platino ya estoy corriendo, loco vale, aquí tiene que haber bronca si encuentras eter cristalino podrás destruirlo con el tejido etéreo con el golpe directo al hacerlo se romperá el depósito y saldrá el chorro eter que raro que le docea el botón para interactuar misión cumplida, la desaparición tarjeta de registro tengo la y no puedo hacer nada, ¿no? ah, sí, 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 con las cosas que están flotando sí puedo hacer no entiendo para qué estas cosas del suelo están capturando almas, ¿no? bueno, a ver si hay una peleita guapa, ¿no? ¿hay algún sigilo? joder, los controles son muy raros, tío los controles son muy raros, loco has aumentado tu salud máxima, nivel de sinergia vale, ahora el nivel obtiene vale, ya tenemos aquí los niveles de habilidades, ¿no? obtiene nivel de sinergia, otro punto de habilidad espiritual ya tienes acceso al menú de habilidades aprende habilidades espiritual para cargar vale cambia de pestaña de habilidad espiritual oh, qué bueno, tío ataque de carga vale los controles de interacción, tío estos son rarísimos, ¿eh? vale vale, el ataque cargado mantén el todo para estar en núcleo buah, chaval rompecorazones primer logro qué locura, tío qué locura del sistema de juego, tío puto Bethesda, tío hace unos juegos que flipas, tío y cuándo puedo estar el corazón porque aquí no puedo no lo entiendo ahora sí hay algunos que son más rápidos que otros muchos coleccionables, tío muchas mierdas, tío hay más gente ahí, tío he cogido, tío recuperar salud de comestible mantén el triángulo para comer vale vale, perfecto cuando tanto me han hecho pelear es que tiene que ser por aquí dentro, tío si no, no me hace pelear con tanta gente, tío vale vale, vamos para arriba vamos chupo, tío tiene que ser tiene que haber algo, ¿no? un ascensor o algo, ¿no? por aquí tiene que ser, ¿no? vale va, brutal, tío el juego, ¿eh? a mí es que la temática la temática japonesa una temática japonesa para películas de miedo y tal es brutal si está bien hecha la temática japonesa para las películas de miedo y tal bien hecha hasta el día cagado, chaval ahí está el enmascarado, tío ¿no? ¡Suscríbete! 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 Ahora me va a desatar un poder raro, algo, ya verás. ¡Suscríbete! 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 Es otro, te iba a decir, son otros Van a ser diferentes enemigos de diferentes zonas, ¿vale? Seguro Segurísimo, compadre Buah, qué bueno, tío Esa técnica es pura Dragon Ball La que le hicieron a Piccolo fue, ¿no? O la que hizo Piccolo, ¿no? Sí, yo creo que van a ser los F de cada zona, imagino, ¿eh? Porque estamos ante un Shambos, ante un mundo abierto Bueno Y aquí el primer capítulo, creo, ¿eh? Ahora no puede morir, claro Pero la tiene que salvar a ella Sí, señor ¡Hermana, joder! La letra Adiós y 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 Se le va a ir poco a poco la marca Va a ser él Y no va a estar tan marcado ahí Con el halo negro que tenía Ante en el ojo ¿Qué? 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 ¿Qué?